Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los dos chocatones! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Damos inicio a Voces del Senado como cada fin de semana, sábado y domingo a partir de las 7 y 30 de la mañana. El equipo de periodistas de la oficina de prensa les traen los hechos que son noticia en el legislativo a través del programa institucional Voces del Senado. Buenos días. Hernando, buenos días y enviamos un cordial saludo a quienes en estos momentos se conectan a través de las diferentes plataformas virtuales en donde nos encuentran como Senado Colombia, en Facebook y YouTube. Y en Twitter somos arroba Senado Gold Coast, siempre con el numeral Voces del Senado. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la corporación Lidio García Turbay. Primer vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo. Segundo vicepresidente, Alexander López Maya. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rají. A continuación, nuestros titulares. Buscan mejores condiciones laborales para contratistas del Estado que estén en calidad de contrato de prestación de servicios. Audiencia pública para reformar el sistema político y electoral dejó inquietudes y sugerencias para hacer ajustes al proyecto de acto legislativo. Senadores piden hacer campañas transparentes y propositivas a favor de las diferentes comunidades colombianas. Prohíben caza por cárcel para procesados por corrupción. Asimismo, disponen la terminación unilateral de los contratos por estos hechos delictivos. Senador Jonathan Tamayo busca restringir marchas entre semana a través de proyecto de ley. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. El senador del partido Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias, convocó a audiencia pública a entidades del gobierno, sectores empresariales y sindicalistas para conocer su opinión en cuanto al proyecto de ley que busca mejores condiciones laborales para contratistas del Estado en calidad de prestación de servicios. ¿Qué conclusiones se sacaron? Gloria Moncayo nos cuenta. En la audiencia, el gobierno se hizo presente con los representantes del Ministerio de Salud y del Trabajo. El viceministro de Salud Pública, Samuel García de Vargas, como delegado del Ministerio de Salud, manifestó el compromiso que siempre ha tenido la entidad en la formalización de empleo. Partiendo del compromiso que siempre ha manifestado el Ministerio de Salud y Protección Social en la formalización laboral. Los aspectos que se dan relacionados con este tema son variados y el Ministerio fácilmente puede mostrar muchas de las acciones que se han implementado, que se han desarrollado para lograr una mejor gestión en la atención a partir de una formalización laboral. Hemos hecho cosas, básicamente quisiera comentarles y recordar temas relacionados con toda la concertación que hemos realizado con las centrales obreras en el tema de salud. Nos hemos reunido ya desde hace cerca de tres, casi cuatro años, donde hemos conceptado muchos de los aspectos que tienen que ver con la formalización, con el empleado en el sector salud. Sabemos de la regulación que tenemos, tenemos claros aspectos relacionados con la contratación en las empresas sociales del Estado, con el trasegar que se ha dado en múltiples o en variadas formas de vinculación del talento humano. Y sabemos y tenemos claro que la contratación en las empresas sociales del Estado debe estar, básicamente, regulada y direccionada a contar con unas mejores condiciones a todos los empleados, a todos los trabajadores. Por su parte, el viceministro de Trabajo, Andrés Uribe, habló sobre el Decreto 1.800 del 7 de octubre de 2019, que habla sobre la regularización de los contratistas de prestación de servicios, quienes deberán pasar a planta de personal de la empresa donde estén laborando. Hablando del Decreto 1.800, que fue expedido el lunes, pero yo quiero hacer más énfasis en lo que se logró con esto. El Decreto 1.800, expedido el 7 de octubre, esto es de anteayer, pone dos tareas fundamentales, nos describe dos dimensiones. Una que nos habla hacia el futuro. Hacia el futuro, cada dos años, toda entidad de la rama ejecutiva debe hacer la revisión de las nuevas funciones o de las nuevas metas que se le asignen. Debe hacer la revisión de los perfiles laborales con los que cuenta en su planta y debe hacer ese análisis conjunto para ver si la planta es apta para cumplir las otras funciones o de esas metas. Esto regula la Ley 909. Esta es la tarea hacia el futuro, pone una periodicidad concreta cada dos años. Igualmente, la doctora María Clara Vaquero, presidenta del Sindicato de las Fuerzas Militares, agradece el espacio para poder dar a conocer al país lo que está pasando con los trabajadores colombianos. No solamente son el referente de lo que está pasando en nuestra sociedad colombiana, sino son una tribuna de denuncia, de que se abran, como en el caso mío, que represento a los trabajadores civiles y no uniformados de las Fuerzas Armadas, se abran los problemas que hay al interior de los batallones y de los cuarteles de policía y de ese sector que todos quieren conocer, pero que nadie realmente conoce. La contratación en el Ministerio de Defensa es inmensa. Contratos de servicios en áreas tan sensibles como son la salud y la educación. Y así, todas las comunicaciones y todas las investigaciones que hacemos, desgraciadamente, no de la mano de los entes de investigación que nos gustaría que estuvieran allí, son muy lentos. El director de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Altez, da a conocer las conclusiones de esta audiencia. Y en las conclusiones, tengo seis para contribuir en este qué hacer que nos avecina. Uno es que, evidentemente, las intervenciones de Amber, los contratistas son víctimas de un modelo económico y laboral que es el modelo económico dominante. Lo segundo es solicitarle al senador Wilson Arias que se invite a la Corte Constitucional a hacer una acción de seguimiento a la sentencia 614 y 171, así como ha hecho audiencias de seguimiento a otras sentencias de la Corte. De igual manera, se requiere que haya una mayor eficacia de los organismos de control frente a las diferentes quejas y también a la facultad que tienen de iniciar investigaciones de oficio. Cuarto es un encuentro nacional de contratistas. Creo que amerita un encuentro nacional de contratistas. Y ese encuentro nacional de contratistas, por supuesto que será un evento público, masivo, y esperamos que los dominadores respeten la decisión que tengan los contratistas de trabajo de participar en ese encuentro. De igual manera, se debe crear en cada entidad donde haya contratistas, como lo dice la Corte Laboral del año 2017, una comisión bipartita entre sindicato y entidad que comience a estudiar los contratos de prestación de servicios y que, como lo dice el acuerdo, debe recomendar que quienes cumplan mociones permanentes se vinculen a la planta de personal. Por último, el senador Wilson Arias del Polo Democrático expresa que, más allá del diagnóstico de los contratistas en general, es ver que son seres humanos del mundo y del trabajo que están en condiciones laborales precarias. Además, hace un llamado de atención a la Procuraduría por decir que no aplica a la pregunta que le hacen sobre cuántos servidores públicos han sancionado en los últimos 10 años por desatender la proyección legal de contratar por prestación de servicios. Más allá del diagnóstico, es el tema de la atención a los contratistas en general como seres humanos del mundo del trabajo, en primer lugar, como seres humanos con vínculos muy precarios, distintos a los nuestros, para invitar a la solidaridad real, no sólo moral. Es decir, no basta con que el sindicato envíe cartas de solidaridad con los contratistas. El sindicalismo tiene que hacerse propio la lucha de los trabajadores contratistas como un objetivo muy importante. Yo tomo nota, de manera positiva, de la declaración que hace aquí el Ministerio cuando empieza su intervención. Presta toda la atención. Dice el Ministerio del Trabajo que tiene que partir del reconocimiento de que se ha excedido el sentido de las órdenes de prestación de servicios. Que lo diga el Ministerio, yo lo celebro. Ahora, que lo diga, se le hace una constatación de decenas de miles y decenas de años. Bueno, a veces un poco tardía las conclusiones de nuestros organismos de control y de los ministerios. Pero yo celebro que me dice de esa manera. De modo que, ¿cuál es la consecuencia de que el Ministerio lo reconozca en nombre del Estado colombiano y en nombre del gobierno? Que la Procuraduría tiene que tener un sancionado y no me puede responder. No aplica. Y la Contraloría no me puede decir no aplica. Y los organismos de control, bueno, no a funcionarias. A la sociedad colombiana, porque finalmente aquí se trata un asunto, pues, de la vanidad de un servidor público. Aquí se trata de una función pública, de un servicio de la sociedad. En casa se establecen normas, límites, las reglas del juego. En casa se promueve el bien común y el desarrollo de sus integrantes. En casa nos tratamos con respeto y tolerancia. Somos honestos y comprometidos. Servimos con gusto. Aquí, en el Senado, es igual. El Senado, la casa de todos. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. Se llevó a cabo la segunda audiencia pública de reforma al sistema político y electoral por parte de la Comisión Primera del Senado, organizada por el legislador Julián Gallo, del partido político FARC, de la bancada de oposición, en el que se pretende realizar modificaciones que permitan un proyecto de ley sólido al momento de erradicar el texto definitivo para el debate. La reforma electoral contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil, voceros de los partidos políticos como Unión Patriótica, las FARC, MAIS, Decentes, Movimiento Indígena y organizaciones civiles como Colombia Vota No. La medida pretende fortalecer aspectos políticos que se consideran vulnerables en algún sector de los partidos. El senador Julián Gallo explica otros temas mencionados durante la audiencia. Es una reforma política que tiene aspectos políticos como el fortalecimiento de los partidos, la inclusión de la lista cerrada, la democracia interna, también aspectos administrativos. Estamos planteando la creación del Instituto Nacional Electoral como un órgano que se encargue de todo lo que tiene que ver con la parte administrativa de la organización de los procesos electorales y aspectos jurídicos como es la creación del Tribunal Nacional Electoral que se encargaría, digamos, de regular todo lo que es la organización y demandas, inhabilidades, la entrega de avales de los partidos y, por supuesto, también estamos proponiendo una modificación en la financiación de las campañas políticas, entregando esta totalmente al Estado colombiano para garantizar de esa forma que se puedan superar vicios que afectan hoy en día a la organización electoral. De igual manera, también se escucharon propuestas para el ajuste al proyecto de acto legislativo concernientes a la preferencia por el voto electrónico o un sistema mixto que brinde garantías al sistema de escrutinio, explicó el congresista Julián Gallo. Bueno, hay mucha insistencia en el tema del voto electrónico, por ejemplo, garantizar un sistema mixto que logre superar las deficiencias que tiene hoy en día el sistema de escrutinio, nos parece que ese es un elemento muy importante. Y, sobre todo, el tema de la organización de los partidos con una disciplina de bancadas, nos parece que es otro de los elementos que más se ha insistido aquí. Hay un rechazo casi generalizado a extender el periodo presidencial como planteaba el proyecto a los seis años, que estos elementos seguramente los vamos a tener en cuenta en la ponencia que presentemos. Yo trabajo para el Senado, trabajo para todos los colombianos. Desde aquí y con honor, le sirvo a mi país procurando el bien común y el desarrollo de la sociedad. Cuando hablo del Senado, hablo de mí, Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. Senadores le piden a los candidatos que aspiran a los diferentes cargos locales y regionales hacer campañas políticas transparentes con propuestas propositivas en beneficio de los habitantes de sus regiones. Se necesita más acceso a la salud, mejores condiciones de vivienda, vías terciarias, proyectos productivos que permitan aumentar los ingresos de los colombianos. Gloria Moncayo nos cuenta más detalles. La senadora del Partido Liberal, Laura Esther Fortich Sánchez, pide a los aspirantes a las distintas corporaciones en su región y en todo el país evitar la violencia política y electoral. Evitar lo que es la violencia política, la violencia electoral. Hacer campañas transparentes y sobre todo propositivas a favor de las diferentes comunidades. Tenemos que seguir trabajando por los temas sociales, tenemos que trabajar por el acceso a la salud, tenemos que trabajar fuertemente por el saneamiento básico, el agua potable. Temas que son básicos para el desarrollo de cualquier población. Y por supuesto los temas de educación, mejorar la calidad educativa, los temas de trabajar por la niñez, dar más oportunidades a la juventud, trabajar por el adulto mayor, también generar políticas para la población con discapacidad y las políticas de enfoque diferencial para todas las personas vulnerables en nuestro país. Y fortalecer los emprendimientos para que los hogares colombianos tengan esos ingresos necesarios para salir adelante. Igualmente, la senadora Nora María García Burgos del Partido Conservador pide dedicarse a trabajar de tú a tú con su gente y no reñir contra sus contrarios. El consejo que le daría a todas las personas que están aspirando para llegar a una de estas corporaciones públicas es que trabajen incansablemente estas tres semanas para lograr su objetivo. Que no se cansen de visitar y de hablar con todos los ciudadanos, que vayan hasta sus casas, que les hablen, que les muestren sus propuestas, que se las cuenten, que les digan qué quieren ellos hacer. Porque yo creo que lo más importante es el tú a tú con el elector. Que no se pongan a reñir contra los contrarios, sino más bien a defenderse con propuestas claras, propuestas definidas de lo que ellos harían logrando ese ex. Por su parte, el senador Gustavo Olívar Moreno del Partido de los Decentes pide a los candidatos mucha honestidad y cuidar los votos designando sus testigos electorales. Todos los candidatos, decirles lo que siempre les decimos a todos, mucha honestidad, cuidar los votos. No se les olvide que en este país hay fraude y si no tienen testigos electorales van a perder todas las campañas que estén haciendo. Hay que tener una financiación muy libre, una financiación austera. Si uno se entrega a los contratistas o se entrega a los que financian campaña, pues sencillamente en esos cuatro años que sean concejales, diputados o alcaldes o gobernadores, van a estar trabajando para esas personas y no para el pueblo que los eleja. Seguir trabajando en estos ideales que tenemos de defender la paz, de defender el medio ambiente, de defender la educación pública. Son nuestras tres banderas. Finalmente, el senador liberal Horacio José Serpa pide juego limpio con propuestas reales a todos los aspirantes a corporaciones públicas en esta campaña electoral. Un consejo para todos los aspirantes en forma general es juego limpio en campaña. Quiere decir propuestas reales, propuestas no politiqueras, sino que realmente puedan llegar a cambiar la forma de vida de la gente, la calidad de vida, que los colombianos en las diferentes regiones de Colombia pues tengan mayores oportunidades, cumplir con las expectativas que tienen cada uno de los electores, de las personas que apoyan a los diferentes candidatos. Yo creo que entre más sana y entre menos mentiras y entre más realidad y sinceridad haya en política, pues muchísimo mejor. Reduce, reutiliza, recicla y recupera tu basura. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos. Senado de la República. Estamos comprometidos. La noticia que viene a continuación es de gran importancia para los colombianos, pues los senadores de la Comisión Primera aprobaron el proyecto de ley que prohíbe la caza por cárcel para condenados por delitos de corrupción. Asimismo, dispone la terminación unilateral de dichos contratos. ¿Qué más trae la iniciativa? Cesar Iza nos amplía la información. La ponencia estuvo a cargo de la senadora del Partido Conservador, Esperanza Andrade, quien explicó que las empresas que hayan sido declaradas responsables judicialmente quedarán impedidas para contratar. De igual manera, se busca aplicar dicha inhabilidad a las personas naturales. La senadora Esperanza Andrade expuso las modificaciones a algunos de los artículos presentados durante la ponencia. La Comisión Occidental se reunió la semana pasada y revisamos los artículos que había que pasar del 05 a este 119. Realmente los cambios que hay en este informe solamente son del artículo tercero y cuarto, de conformidad a lo que se habló iniciando la comisión. Y en este artículo cuarto quedará delitos dolosos contra la administración pública en cuya sentencia se haya demostrado la apropiación indebida de recursos públicos, los delitos que atentan contra la eficaz recta impartición de justicia contemplado en los capítulos tercero y noveno del título 16 del libro segundo de este código. Lo que yo le estoy informando a la comisión es que hemos llegado a un acuerdo para incluirlos en este proyecto que estamos discutiendo, tanto el tercero y el cuarto, de conformidad a las observaciones que nos ha hecho la bancada del Partido Liberal para tener en cuenta los delitos que atenten contra la administración pública y los delitos que atenten contra la administración de justicia. Quedarían incluidos. El senador Germán Barón Cotrino ratificó la importancia de aprobar este proyecto de ley relevante para el país e indicó que otras modificaciones pertinentes podrán ser estudiadas en la plenaria de la corporación. Presidente, yo creo que lo importante en estos proyectos es que se terminen reflejando las normas y el propósito del Congreso. Yo creería que podemos tener la tranquilidad de que si hay alguna observación o modificación que no refleje lo que habíamos hablado, pues podamos modificarla en la plenaria. Yo por eso he dejado la constancia de que no quiero eliminar el artículo, sino aprobarlo como viene y modificarlo o corregirlo si a ello hay lugar en la plenaria después de que lo podamos volver a revisar. Hoy un tema especial. La Constitución colombiana le permite a los colombianos protestar de manera pacífica como un derecho de no estar de acuerdo o estar de acuerdo con los temas fundamentales del país. Pero ¿quién en Colombia no se ha visto afectado por un tema como el de las marchas y las protestas? Por eso hemos llamado al senador, al doctor Tamayo, alias Manguito, para que le diga a los colombianos que sí podemos protestar y lo debemos hacer, pero un día en el cual no le dañemos el día a los demás. Senador, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos ustedes. Sí, con este proyecto realmente buscamos, es de que no que se terminen las marchas ni que queremos acabar con ellas, es simplemente que se regulen y eso lo permite la Constitución. Buscamos de que las marchas sean los fines de semana, ¿con qué fin? Con el fin de que, claro, marchar es un derecho, pero también estamos violando otros derechos, como el derecho laboral. Por ejemplo, los comerciantes, la gente que tiene almacenes cuando cierran las vías, el señor que vende su cafetería, que tiene que cerrar por los disturbios, el derecho laboral también para la señora del restaurante, que en muchos casos la gente, la marcha se mete, los restaurantes se le comen todo lo que haya, porque aprovechan mucho vandandismo y aprovechan la situación. Entonces, ahí estamos irrespetando el derecho laboral. Pero además, no solo eso, las marchas educativas, entre comillas, la mayoría salen en pro de la educación, digo entre comillas porque yo no puedo favorecer la educación y al mismo tiempo bloquearla. Entonces, estamos perjudicando la educación, el bolsillo de los padres de familia, a los mismos estudiantes. Por eso he visto también que ya hay marchas en contra de las marchas. Por ahí aquí en Bogotá tuve una oportunidad de participar en una marcha donde marchaban padres de familia y algunos educadores que no estaban de acuerdo con las marchas y con los paros. Entonces, realmente debe primar para mí el derecho a la educación y lo estamos violando con estas marchas donde la gente no, los jóvenes, los estudiantes no están yendo a clases. El proyecto tiene componentes básicos. Primero, enseñarle a la gente cómo debe protestar a través de una marcha. ¿Cómo sería? ¿Cómo está en el proyecto? Sí, se debe marchar, se debe protestar decentemente, con cultura. Incluso, una de las cosas que me motiva a mí para que esta iniciativa sea realidad, para que solo sábados y domingos se pueda marchar... O sea que en puente, ¿no? Bueno, en puente, vamos a ver que el profesor se sacrifica el puente. Sí, realmente queremos que sábado y domingo, ¿con qué sentido? De que por lo menos hay menos congestión. Entonces, los que marchan pueden darse cuenta realmente cuáles son los bandidos y los vándalos o la gente que se infiltra realmente a dañar las marchas. Porque creemos que las marchas, en su gran mayoría, son sanas. Incluso es un derecho que tenemos los colombianos. Pero siempre recalco, estoy en favor de las marchas. Pero sábado y domingo tenemos más posibilidad de que hay menos congestión y así vamos a identificar. Y es un momento, un dos días de la semana, donde no hay tanta congestión. La gente puede marchar tranquilamente, hay respeto. Pero perjudicando la movilización, perjudicando el comercio y la educación, no ganamos nada. Claro, es que su intención es, inclusive, que si es un sábado, un domingo, un festivo, esa marcha de protesta, se llenen las plazas y los lugares públicos. ¿Para qué? Para que el que no tiene que trabajar pueda manifestarse. Y que las familias acompañen. Y además vamos a formar a la juventud. Usted que está en esa comisión tan importante, que es la que tiene que formar el futuro de la gente, la gente va a entender que sí se puede protestar un fin de semana y va a entender cómo debe hacerse. Sí, eso es lo que queremos realmente. Realmente hay un mensaje negativo de algún sector político donde cree que marchar es llenar a los jóvenes de odio, invitarlos a generar desorden y creemos que así no debe ser, que es un derecho que tenemos, pero para exigirle a un gobierno. ¿Cierto? No para hacer daños. El señor del comercio no tiene la culpa de cómo se esté actuando en lo gubernamental. No, ni el que viene el carro, ni el pasajero, ni el señor, ni, por ejemplo, hay gente que sale a trabajar del norte hacia el centro y normalmente se demora 45 o una hora, duran hasta tres horas por culpa de las marchas. Entonces realmente el ciudadano de a pie no tiene la culpa de lo que está sucediendo. Entonces tenemos que buscar la forma de regular las marcas, las marchas para que así realmente se hagan efectivas. E incluso, dice la gente, con esa ley nadie sale. ¿Usted quiere que nadie salga a marchar? Al contrario. Si es un tema que afecta a los colombianos, puede salir la gente en familia. De acuerdo, senador. Aquí en el Congreso se hizo la ley de las barras bravas, ¿se acuerda? Sí. El debate tan candente. Y hoy en día existen las barras bravas con su carnet, con su camiseta, y no han dejado de existir. Y siguen asistiendo al estadio. Y si se presentan actos vandálicos, como en las barras bravas, que haya quien señalar y que respondan. Sí, en varios casos, por ejemplo, en Medellín. He visto cuando la barra, por ejemplo, del Nacional, los del Sur. Bueno, el tema del cuchillo de estos días, son la misma gente de la barra quien entrega a la persona o quien lo saca del estadio. Yo tuve la oportunidad de estar en un partido donde alguien empezó a hacer cosas indebidas dentro de la barra, los del Sur es Nacional, y vi que la misma gente de la barra tiene una organización y sacaron a este barra del estadio, se lo entregan a la policía para que lo saquen. Eso es lo que queremos realmente, que es ese tipo de control, de que la gente se concientice. Sí creemos en las marchas, sí creemos en la manifestación del pueblo, sí creemos en esto, no como otros sectores ha querido decir, de que queremos bloquear y que el gobierno quiere esto y que el senador Manguito quiere acabar con las marchas. No es cierto, queremos realmente que haya marchas reales y que no politicen ni incienden más el país. En el Senado trabajo, río, hablo, celebro, me equivoco, decir. Igual que en casa, pido excusas, sueño, escucho, abrazo, discuto, propongo, actúo. Como en casa, hay valores, normas, límites, compromisos y resultados. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. El senador Edgar Díaz, del partido Cambio Radical, manifestó el pasado lunes 7 de octubre en plenaria de Senado la urgencia de volver los ojos hacia la capital del norte de Santander, Cúcuta, la cual se encuentra sumida en la mayor crisis económica de toda su historia tras las elevadas cifras de desempleo e inseguridad que acosan la ciudad, sin agregar la gran cantidad de ciudadanos venezolanos que huyen del régimen de su país. Cúcuta y su área metropolitana se encuentran sumidas en la mayor crisis económica de toda su historia, producto del abandono estatal y la emergencia humanitaria que vive el vecino país de Venezuela. Esta zona de frontera cuenta con la mayor tasa de desempleo, superior al 16.5% e informalidad, superior al 73.5% del país, y los peores indicadores en materia de seguridad, los cuales se agravan con el ingreso permanente y masivo de venezolanos huyendo del régimen de su país. Cúcuta es el centro de la noticia internacional, por lo cual a diario llegan misiones humanitarias internacionales queriendo conocer de cerca la problemática y prometiendo ayuda que muchas veces no llega, y si llega, son tan solo paliativos a una problemática que carcome el tejido social y ahonda una crisis social sin precedentes. Quiero denunciar públicamente el abandono al sistema al que hemos sido sometidos por parte del gobierno central en los últimos seis años. Los funcionarios del año del alto gobierno de manera indolente vienen a la región, anunciando alguna medida efímera y nunca situaciones reales. Necesitamos su intervención prioritaria y decidida del Estado, o colapsaremos como ciudad y sociedad. No podemos seguir haciéndonos de la vista gorda ante la magnitud del problema. Necesitamos intervenir la zona de frontera con inversión transformadora y oportunidades, o de lo contrario seguiremos siendo la noticia internacional por muerte, hambre y desolación. Es hora de actuar y de actuar en serio. Como norte santandereano, queremos dejar constancia de la ausencia del Estado, dada la situación por la que atraviesa la zona de frontera, y solicito al gobierno nacional inversión social para transformar las condiciones actuales de miseria y evitar el alto índice de inseguridad que cobra cada día más vidas. Firman el doctor Andrés Cristo, el doctor José Luis Pérez, y quien le habla, el senador Edgar Jesús Díaz Contrera. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco, y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Damos por terminado la emisión del día de hoy. Recuerden, si tienen alguna duda, sugerencia, queja, reclamo o comentario sobre los temas legislativos, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gol.co Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Marisa Pardo Rojas, el trabajo periodístico de Felipe Gutiérrez, Gloria Moncayo, César Ariza, la producción técnica de Edgar Segura, quien les habla, Hernando León Banegas. Les deseamos un feliz resto de domingo, y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.